¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Desesperado y es mentira que pude olvidarte Por eso te llamo ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo te vas sin mí? Has encontrado mi nuevo amor Tú aún me esperas Yo como de desesperado Y es mentira que pude olvidarte Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? Yo como de desesperado Y es mentira que pude olvidarte Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás?